Sí, muy hermoso día. Para los chicos, para nosotros los grandes, para la gente del club, para que se pueda trabajar, se pueda compartir un momento especial junto con los chicos. Y bueno, sirve también para irse moviéndonos, para lo que se va a venir el próximo fin de semana, el campeonato oficial de la Liga. Sí, la verdad que sí, es importante porque hace bastante que estamos parados, todos, así que nos viene bien hacer jugar a todos los chicos. Dicho sea de paso, nosotros hemos traído en categoría 2002, 2003, dos equipos, en los cuales no queríamos dejar a nadie afuera por el hecho de que pudieran participar todos, ¿no es cierto? Seguramente no, como vos decís, para moverse todo y darle una participación a todos en estos campeonatos que son un poco casi de amateur, de amistoso, ¿no? Para que los chicos se diviertan más que para que ganen premios. Sí, la verdad que sí. Ese fue el objetivo desde el principio de año, de que todos pudieran participar. Sabíamos que contábamos con mucha cantidad de chicos en sub-13, en sub-11, así que tratar de armar los equipos para poder participar, que pudieran participar todos. Ese fue el objetivo desde el principio de año. Después, si se dan los resultados, bienvenido sea, porque uno sí es cierto, uno es técnico, uno está al frente de un grupo y quiere ganar, pero también tenemos que pensar en el chico, que es el que va todos los días de entrenamiento, deja un montón de cosas para estar en la cancha y después llega el día sábado y no está. Entonces, tratábamos de armar un equipo, una base, pero después rotar el banco, por ejemplo. Una de las opciones que yo tenía, que yo tengo. Después, en cierta forma, entre comillas, no hay la palabra adecuada, utilizar este campeonato para poder que todos los chicos puedan moverse, participar. Eso es fundamental. ¿Cómo se están preparando para lo que es el campeonato de la Liga que comienza el próximo fin de semana? ¿Con qué expectativa? Por ahí, este campeonato de apertura que pasó, sirvió para ir amoldando a algunos jugadores a las categorías ya más competitivas y más grandes. Sí, la verdad que sí, porque nosotros en quinta división o sub-15, nosotros tenemos chicos, la mayoría, 2001. Entonces, eso sirve para que se vayan agarrando experiencia, porque el año que viene no va a ser lo mismo jugar en sub-13, que era el año pasado, a la sub-15. Entonces, trabajar en eso para que ellos vayan acomodando el físico, viendo un montón de cosas, de factores que a ellos les va a ser de mucha utilidad. Después, en sub-13, la 2002, el año pasado jugaba poco. Pasa exactamente que con la 2003 este año, porque hay mucha cantidad de chicos, entonces, ¿qué hacíamos? Armamos un equipo, una base y a partir de ahí vamos rotando el banco. Entonces, es cierto, trabajar con expectativas de las mejores para poder, a partir de este campeonato, tratar de estar dentro de los cuatro mejores, si se puede. Y si no, el objetivo, vuelvo a reiterar, el objetivo primordial y fundamental es de que todos puedan jugar. ¡Gracias!